nos vamos a tirar aquí en las hamacas los puentes colgantes a ver cómo es esta aventura este es un pasadizo de la gente las que trabajan en la finca earth ellos pasan por medio de estos pasan el río de lado a lado entonces vamos a ver cómo nos va a coser ya no callan para todo y y y e y y y y y y ¡Gracias! jajajaja aaaahhh ¡Wilo! ¡Dru se perdió! ¡Dru se perdió! ¡Dru se perdió! ¡Dru se perdió! Y así fue nuestro chapuzón desde la hamaca sólo bueno ¿Cómo le había abuelo ese chapuzón? ¡Dru se perdió! 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 ¡Verdad! De aquí agarra usted el cable y lo jala para terminar de pasar hacia esta bananera de la Earth y llegas Llegas hacia este otro lado y en estos rodines vamos a dejar el carro aquí para tirarme ahorita un clavado lo van a ver ustedes y esta es la bananera la earth estamos tirando un chapuzón ahora mismo vamos a ir chicos me da miedo el hondo por si pierdo la cámara aquí estoy con un youtuber muy famoso hay Chiri Aventuras lo pueden seguir ahí lo voy a dejar en la descripción paquetillo de Chiri la lletilla se va a abrir o si la lletilla se va a abrir la lletilla me llevo la rueda ok dale ahí vamos a ver a estos artistas que conejo como tuvo ese salto un poco feo la vio fea ah no me tape bien ah si esta feo voy a tirar otro salto mágico a ver como nos va en este otro salto mágico estamos aquí desde la parte de abajo el río Parimena es una poza bastante profunda aquí estoy con Arón Arón que es un delfín un legítimo delfín ahí está Wendy haciendo el salto mortal aquí vemos un niño Aquí está el barbú dos barbujos aquí la ando nos trajimos las mascarillas para ver están masiticos aquí yo si y los que están grandes coge los los agarro uno mas así no 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 ¡Wheeloo! ¡Wheeloo! ¿Qué es el coquito? ¡Wheeloo! 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 jajaja como hay pesca ahí, yo voy a Willy ahí ¿estás hablando de Jardina? ¿sí? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!